Quería comentarles algo que me pasó hace ratito Y luego ya me había pasado dos veces incluso aquí con mi mochita El punto es, me saluda y me llama y yo voy Me dice, hey men, que tal, como estas, este, nemias, como estas, y yo Si, como estas Y no sabía quien era Y luego, este, me dice, hey yo te conozco Porque tu haces videos de Youtube y no se que Y yo, que, y me dio esto Que es para comer, que son unas galletitas Y no manches, muchas gracias, este, se llama Francisco Que Dios te bendiga, gracias Saludos Francisco del Cerro Súper, bueno Muy rico, gracias